Han existido en toda la historia de Dragon Ball Legends alrededor de 30 Reveals Unstaff y aproximadamente 60 anuncios de personajes, por no decir que casi todos los personajes han sido anunciados por un video de Bandai, pero de todos estos personajes existe algo conocido como Hype donde han existido ocasiones en las que el Hype baja y se vuelve en decepción cuando un personaje no cumple con las expectativas o que simplemente la habían cagado con sus habilidades así que hoy veremos los 10 personajes más decepcionantes de Dragon Ball Legends ya sea en su anuncio o ya sea en su salida y en sus habilidades como personaje así que vamos a comenzar Número 10 Goku Ultra Instinto Señal LF No me dejarán mentir de que este personaje cuando salió y se anunció fue una bomba ya que nadie se esperaba que el nuevo personaje sea un Goku Ultra Instinto Señal acompañado con Jiren pero aquí el problema fue que los jugadores se empezaron a dar cuenta de que el personaje era muy malo gracias a que poseía cero defensa y pues ya sabemos que de nada sirve un personaje que pegue muchísimo si en dos cartas te lo van a deletear y su uso duró a lo mucho el mes en el que salió si no es que un poquito más ya que el equipo en el que se pretendía usar era Sun Family pero no se podía reemplazar por ninguno de los personajes ya que ahí se utilizaba Goku Super Saiyan 3 Senkai el Campero Senkai y Gohan Super Saiyan 2 Senkai y ninguno de estos personajes era buena opción para reemplazarlo con este Ultra Instinto ya que literalmente agarraban un azul y te lo deleteaban y te lo explotaban por lo cual nunca duró como un buen personaje LF sino hasta que llegó su Senkai que de esos momentos se empezó a pedir Número 9 Este güey recuerdo que desde ese punto se pedía un CLLF pero no era algo tan esperado como lo podría hacer algún Broly pero aún así y cuando salió el personaje literalmente la gente volvió a explotar gracias a que se venía pidiendo desde hace mucho un CLLF pero el hype no duró demasiado ya que como todos los personajes brilló el mes en el que estuvo en la Tier Boost fue bonito y sobre todo por lo hermoso que era el personaje pues se usó pero luego decayó demasiado cuando salió de la Tier Boost porque la gente se dio cuenta de que era un personaje bastante malo ya que no poseía un buen daño para los estándares de LF de ese tiempo tampoco poseía la gran cosa de habilidades es cierto que le podría llegar a hacer daño a algún Gohan o Saiyajin mixto o algo así y los desarrolladores se dieron cuenta de esto y un tiempo después, bueno bastante tiempo después le sacaron su Platino donde le mejoraron todo lo que le faltó algún día a este Cell donde incluso fue meta este la de Biff que le cayó tras su salida obviamente en el anuncio fue un personaje que emocionó a toda la comunidad literalmente además de ser un Ultra Instinto era Revival cosa que está God pero el Biff llegó porque la gente decía que este wey no tenía defensa en su fase de Ultra Instinto y básicamente que era inservible y yo llegué a ver weyes que decían que el maestro Roshi era mejor que este último personaje cosa que por obvias razones podría ser cierta en ese momento pero actualmente no ya que en ese momento el meta era Gogetta Blue Ultra y Gohan Bestia que a este último era su utilidad le pasó más o menos como a 17 MVP luego de un tiempo la gente fue apreciando en lo que algún tiempo odiaron el Ultra Instinto que si para los weyes que crean de que un Ultra Instinto debe defender no sean gilipollas su Ultra Instinto no puede defender ya que la virtud de esta fase es pegar y la tranquilidad de su esquive que sin duda este personaje lo cumple y mucho no hable de su fase Blue ya que esta siempre fue considerada mejor que su fase Ultra Instinto gracias a la main, todo la anti-cover y la desventaja de color que se llega a quitar que actualmente es un personaje que ya no ha recibido hate pero en su momento recibió mucho hate y actualmente todos los weyes que lo tienen agradecen por haberle tirado Número 7, Zamasu Corrupto la decepción duró el mismo Reveals Unstaff ya que este era muy simbólico y muy importante ya que era el anuncio de los personajes que se venían para el tercer aniversario y este fue una gran decepción ya que parecía que el Reveals iba a acabar sin anunciar un personaje bueno y que solo nos íbamos a quedar con Zamasu pero para nuestra sorpresa anunciaron a Gogeta Super Saiyajin 4 LF que literalmente este salvó el aniversario ya que si hubiera sido solo Zamasu hubiera sido el peor aniversario de todo Dragon Ball Legends pero ahí no acabó la decepción sino luego nos dimos cuenta de que este personaje no estaba a la altura de habilidades de un wey de aniversario ya que poseía cero defensa generalmente los personajes de aniversario suelen llegar hasta el Legends Festival mínimo en el top 10 de mejores personajes pero este no a comparación de Gogeta que duró un poco más este duró a lo mucho un mes y luego desapareció la única razón por la que se usaba era porque era el único rojo decente de Godki Número 6, Bardock LF desde los inicios se esperaba algún Bardock Legends Limit ojo, transformable a Super Saiyajin o ya transformado y cuando se anunció o bueno se acercaba el anuncio de este personaje toda la gente se esperaba un Bardock Revival a Super Saiyajin o que simplemente se pudiera transformar pero no, solamente se podría transformar en su animación de LF cosa que sin duda fue una gran decepción ya que todos esperábamos un Bardock en Super Saiyajin no en estado base o en el mejor de los casos, transformable cosa que aún así lo bonito que lo hicieron hubiera quedado mucho mejor un Bardock Super Saiyajin Número 5, Goku y Freezer puede que no todos los que están viendo este video sepan la historia del personaje pues te la voy a resumir este salió en el quinto aniversario y pues básicamente salió muy mal siendo un LF que incluso el Jiren Transformable es decir, el Sparking que acompañaba al LF del banner lo superaba hasta dediqué un video porque el aniversario el aniversario unos personajes insignias y super esperados habían resultado ser una decepción en habilidades ya que no poseían la gran cosa de daño sobre todo Goku que era infinita veces inferior a Freezer con una carta verde mediocre que no dropeaba cartas ni sellaba el cambio como lo hace ahora y sobre todo y lo más criticado fue su Gauche básicamente porque era infuncional se podía cancelar muy fácilmente con anticover y Freezer era el más decente y creo lo que salvaba un poco al personaje luego se dieron cuenta de que la cagaron monumentalmente y le hicieron un rework al personaje siendo lo que es hoy en día pero en conclusión fue un personaje muy decepcionante ya que lo llevaron anunciando por más de una semana y pretendía ser el personaje simbólico del aniversario y que no podía rivalizar con Black y Gogeta Ultra que en ese punto era el meta es un insulto número 4 Broly Ultra recapitulemos estamos en la campaña de Powerful Opponent acababa de salir Cooler LF y se sospecha que iba a venir un Broly como posible Ultra ya que había llegado antes un LF que fue Cooler y al final las sospechas se cumplieron y llegó el tan dichoso Broly Ultra que fue algo muy rápido además de que lo sacaron después de dos o una semana desde que salió el último LF por lo cual casi nadie traía CC y la furia de los que tiraron explotó ya que nos dimos cuenta de que Broly no era la gran cosa para ser un Ultra ya que estábamos acostumbrados a Ultras superpoderosos como Vegito o Greta Super Saiyan yo siempre he creído que Broly es un personaje bastante infravalorado ya que ese te da un gran control de partida en fin es buen personaje pero se decepcionó tanto porque para ser un personaje tan popular como lo es Broly se esperaba un personaje ultra roto que desbalancee todo el meta y que sea además con hermosas animaciones cosa que también las animaciones no estaban a la categoría de un Ultra número 3 Piccolo Orange a ver ponte en situación vienes de personajes super hype como Goku Freezer y Jiren ves el Reveals y es uno de los más espectaculares que ha existido donde no solo anuncian el personaje más esperado de este año Piccolo Orange sino que más encima salen los gamas 1 y 2 en su versión dual que nadie se esperaba que sacaran a los dos juntos a lo mucho uno solo pero la decepción llegaría con las habilidades in-game de Piccolo que estas son bastante mediocres es un personaje que para hacer Revival en su forma previa antes de revivir es muy malo no tiene daño ni defensa lo verdaderamente bueno de este personaje es su forma Orange ya que tiene bastante buen daño un Gauch igual al de Trunks en que espada pero un poco mejor y su carta azul es de lo mejor que tiene y la verde necesitas mucha habilidad para colarla y muchos han considerado a este personaje como el peor LF de salida ya que no brilló en casi nada y ahorita mismo está desaparecido una lástima la verdad número 2 17 MVP LF este wey la de hate que recibió creo que sin duda es uno de los personajes que más beef recibió pues también tuvo muchas fallas en su anuncio ni lo anunciaron en un Reveals and Stuff pero era como mínimo subir un poco el hype pero no simplemente un día cualquiera salió en el personaje en Twitter y ya ese fue todo el anuncio desde ahí empezamos con el pie izquierdo ya que para ser un personaje bastante importante en el torneo del poder no se dignaron a mostrarlo como se merecía además que sus habilidades al inicio no se consideraban tan buenas como ahora ya que no existía un buen equipo de Universe Survival Saga y recibió mucho hate ya que poca gente se había dado cuenta de su verdadero poder y ahora esos mismos weyes que en ese entonces le tiraron caca a este personaje ahorita mismo andan llorando porque no lo quieren son unos hipócritas los weyes que tiran a un personaje y luego lo quieren número 1 Fuerzas Ginyu los personajes más recientes no llevan ni un día desde que estoy editando este video y ya se convirtieron en los personajes más decepcionantes de todo el Legends ya que mucha de la comunidad no les gustó la noticia que dijo Toshi que no van a sacar un Ultra cada mes cosa que hizo que mucha gente se enfade además que en el anuncio fue única y exclusivamente para personajes de las Fuerzas Ginyu que para colmo ya se habían filtrado en el trailer de la campaña del arco de Freezer que sí, yo sé que no son personajes nada hype ya que obviamente a la gente le gusta más cualquier Saiyajin que otro personaje que no sea algún Saiyajin y yo creo que lo más decepcionante fue que no vino ningún LF para acompañar a estos personajes como un Goku de la saga de Namek o Freezer en fin, tanta desilusión provocó este Reveal Sanestad que un 30% de la gente votó que fue muy decepcionante este Reveal actualmente el número más alto conocido de insatisfacción total de toda la historia de Dragon Ball Legends cuando normalmente ronda entre un 10 y 15% pero esta vez llegó incluso al 30% así que nada, si llegaste hasta acá te doy las gracias por ver el video y coméntame cuál sería tu top así que sin nada más que decir yo me despido, espero te haya gustado el video nos vemos en el próximo video adiós